No sé, siento que este es más... No está bien así, se siente raro Está abierto güey Pero güey ya te dije que está abierto ¡Vete a la verga Tony! ¡Está abierto hombre! ¡Abre la puerta! ¡No es tan difícil coño! ¡Sólo gira la maldita maní que allí! ¡Abre la puerta! No, 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 es verdad, es verdad, sí está abierta, sí está abierta, es verdad ¿Qué onda Tony? ¿Cómo va la compu? Pues la neta muy mal güey, checa lo que pasa cuando presiona la barra espaciadora Pero tú tranquilo güey, nada más le instalo el Dolphin, el Project 64 y con eso queda el chingazo ¿Y seguro que vas a poder terminar güey? Sí, nada más le instalo lo que te dije y pues ya con eso, aunque yo creo que el monitor no se va a recuperar porque ahí sí ya... Si no se arregla el monitor no se va a ver bien el intro, entonces pues va a valer madres de todas maneras Pero eso no... ¿Sabes qué va a olvidar? ¿Y crees poder arreglarlo por lo menos para mañana güey? ¿Que no acabas de ver el monitor? ¡Está toda glitchada güey! Espera, espera un momento ¿Qué tiene que ver que el video no se ve en la compu a que no se pueda ver bien el intro? Si lo intentamos mover así, el intro se va a ver peor güey Sí güey, pero si no se ve en tu compu no quiere decir que no se va a ver en los otros dispositivos... Oh... Ok, eso está raro Sí, lo sé güey, pero al chile no me preguntes cómo pasa, pero pues pasa Y esta madre está bien fría güey, y estamos en enero güey, estamos en un frente frío y me voy a enfermar bien... Ah, pues... Mételo al micro, a lo mejor con eso se soluciona güey Sí, pero tú no te preocupes, ahora que lo pienso no creo que sea tan grave ahorita el asunto de la compu güey Ah sí, ¿cómo sabes? Porque hace ratito traté de instalar el Doom y jalo güey Güey, no chingues, en cualquier dispositivo puedes jugar Doom güey No mames güey, eso solo es un meme Anoche instalé Doom en la caja mágica Ah cabrón, ¿en serio? Está chido güey Gracias güey Güey, pero ¿cómo le haces para moverte y disparar y todo ese pedo? Al chile no tengo ni idea Pero se ve cool A huevo que sí, órale pinche Wario Pero ya concéntrate güey, tenemos que tener el diseño por lo menos ya listo güey Ay, tranqui güey, nada más termino el combate y arreglo la compu ¡Que te quites Wario! Aunque sea por lo menos estrenar la pura imagen Ya después ponemos ahí la gente, pues, el pinche video ahí con el intro y todo güey Ya hombre, no exageres hombre, ya nada más termino el combate y ya me pongo a trabajar así ¡Que te quites a la verga! Ahora güey, ya dijiste ¿eh? ¡A la verga! ¿Ya acabaste? ¡Oh, que la chinga que no! ¡Madre güey, ya, perdón! ¡Esta madre! Ya no quiero jugar a la verga Sí, esa discusión fue totalmente mental Pero no se preocupen El nuevo diseño llegará muy pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.